Un poquito general de los incas, como dijo bien el giordano, eran una civilización, es decir, alcanzaron un gran grado de administración, de sociedad, alcanzaron un alto grado de organización social, organización política, hasta llegar a una organización militar, dominaron bastantes pueblos. Y no sé si se reconocen en alguna de estas fotos, ¿ustedes han visto alguna de estas fotos? O, no necesariamente, pero si yo pongo esta foto, ¿la relacionan con algo ustedes? A ver, veamos el chat. ¿Con Perú? ¿Ya? ¿Bien, Joaquín? ¿Con qué más reconoces? Muy bien. De hecho, Perú. ¿Con El Dorado? Sí, con El Dorado. Porque El Dorado tiene que ver con, es una película que está basada con, más en todos los mayas y aztecas, pero claro, tiene mucho, nosotros vemos como la forma de vestir muy parecido. Y hay otra película que también se basa en los incas, eso sí. No me acuerdo cómo se llama. Las locuras del emperador, algo así se llama, creo. No sé si alguien la ha visto. Sí, Joaquín la ha visto. ¿Quién más? ¿Nadie más? Yo la vi una vez, no me acuerdo, la vi hace mucho tiempo. Sí que no me acuerdo mucho. Ya, pero claro, del Perú. Ya, de hecho creo que el de la película, no sé, corríjame usted, tiene una llama de amigo, ¿no? No sé qué, una llama, no me acuerdo. Sí, una llama me dice el Santiago. Claro, vamos a ver porque donde se ubicaron esta civilización, uno de los animales que más se encontraban en esa zona, y que actualmente también lo encontramos en esa zona, son las llamas, todo esto, tipo de animales, ¿ya? Entonces hoy día lo que vamos a ver, entender un poquito lo del Imperio Inca. ¿Ya? A ver. Como ya hemos hablado un poco, y lo mencionaba anteriormente, los Inca son una de las civilizaciones que alcanzaron más desarrollo en Latinoamérica. Principalmente es lo que se conoce como la precolombina o prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles, o cuando hablamos de precolombina, antes de la llegada de Colombia. ¿Ya? Ellos dieron el origen de uno de los imperios más grandes, podríamos decir que existió en América, principalmente en América del Sur, ¿ya? Que se llamó el Tahuantinsuyo, ¿ya? Que es en... Que se vio principalmente todo lo que es América del Sur, ¿ya? Y que prácticamente alcanzó a los de los más grandes de Europa, como dice ahí. Entonces fue un gran imperio. Después vamos a ver el tamaño del imperio que... Vamos a ver que ellos fueron muy grandes, ¿ya? A ver, ellos de alguna forma tenían una organización de imperio, es decir, había un líder, ¿ya? Que es el líder que dominaba todo el imperio, ¿ya? Que era el gobernante de todo el imperio. Después hablamos sobre la prueba, ahora necesito que se concentren en esto, ¿ya? 4 de diciembre es la prueba, pero, por favor. Concentrémoslo en esto, ¿ya? Entonces, es súper importante entender eso. Acuérdense que los imperios siempre tienen un líder, ya, un emperador. Aquí también teníamos un imperio, que se le decía el Inca o el Sapa Inca. Eso es importante. Porque, claro, si nosotros veíamos todos los imperios, veíamos el Imperio Romano. ¿Cuál era el líder del Imperio Romano? Se llama el emperador romano. No sé, el César muchas veces, acuérdense. Augusto César, veíamos, ya. Todos los imperios tienen... Esa es la característica del imperio. Tienen un líder central, ¿ya? Y esto también, el imperio Inca tuvo un emperador, ¿ya? Entonces, por eso, si se acuerdan, la película eran locuras del emperador. Él era el que dominó... El emperador es el principal de las películas, que está medio loquito, parece. Él era el que dirigía todo el imperio. El que se convirtió en una llama. ¿Se convirtió en una llama? Ay, no me acuerdo. ¿Y se convirtió en una llama? Ya, claro. Él era el que dominaba todo el imperio. Bueno, me acuerdo mucho de la película, la he visto hace tanto tiempo, pero bueno. Encima había una vieja que era como morada y le quería hacer la vida imposible. Ya, no me acuerdo tanto de eso. Pero claro, miren, fíjense que todo eso que está en la película tiene que ver con la cultura inca. Ya, claro, el que se convirtió en una llama era el emperador. ¿Ya? Y tienen que acordarse que en ese sector hay muchas llamas. Entonces, por eso era... A lo mejor se convirtió en una llama, como era el animal típico. ¿Ven? Si les puse acá en la imagen. La anterior, perdón. Ahí están las llamas. Entonces, era como el animal típico de ese sector. ¿Ya? A ver, la ubicación. Es súper importante tenerla clara. La ubicación del imperio inca se ubicó principalmente en lo que es la cordillera de los Andes. Principalmente en lo que es América del Sur. ¿Ya? Se desarrolló principalmente en lo que es la zona andina. ¿Ya? Es decir, toda la cordillera de los Andes que nosotros vemos ahí, por allá se desarrolló la cultura inca. ¿Ya? De hecho, hasta el día de hoy han encontrado, cerca de las montañas, todavía algunos cuerpos de algunos incas que se han sido mumificados. ¿Ya? Se desarrolló en esto. ¿Ya? Principalmente desde lo que es el sur de Colombia hasta lo que es la zona central de Chile. ¿Ya? Entonces, también habitaron harto de lo que es Chile. ¿Ya? Pero si nosotros nos vamos a donde estaba su capital y su ciudad más importante, encontramos Perú. Perú y Bolivia. ¿Ya? De hecho, cuando nosotros... Ya, siempre habido el ejemplo del fútbol, pero, por ejemplo, cuando juega la selección de Perú, se le dice la selección incaica. ¿Por qué? Porque los que habitaban antes Perú eran... Eran parte de los incas. ¿Ya? Y de hecho, yo creo que el de la película de la locura del emperador vivía acá, en lo que actualmente se conoce como el Cusco. Ya no me acuerdo si la película menciona el Cusco, Colombo, ¿te acuerdas de eso? ¿Dónde vivía el emperador? ¿Dónde vivía el emperador? No sé, es que no me acuerdo. Bueno, lo más probable es que haya vivido en esta zona, en la zona del Cusco. ¿Ya? Porque ahí era el lugar central. Ah, ¿verdad? En el Cusco ya había harta montaña y tenían la casita arriba de la montaña, ¿no? Sí. ¿Por qué? Esa montaña es la cordillera de los Andes. ¿Ya? Porque ellos habitaron esta cordillera. La que ustedes ven allá. Porque después bajaban el cerro y abajo tenían como su cultivo y cosas así. Exactamente. Muy bien, Colombo. Y vamos a ver cómo era ese sistema de cultivo. Era el sistema de terrazas. Pero fíjense ya. O sea, la cordillera de los Andes está acá. Esa. ¿Ya? Aquí. Y aquí está en Chile. ¿Ya? En esta zona habitaron los incas. ¿Ya? Principalmente en la cordillera. Por eso tenían las casitas en los cerros. Sus cultivos en los cerros. ¿Ya? Gracias, Colombo, por recordarse de la película. ¿Bien? A ver. Tenemos que entender que los incas, de alguna forma, dominaron a otros pueblos. ¿Ya? Entonces, ellos empezaron, de alguna forma, a transmitir su cultura a otros pueblos. Principalmente en Chile se va a ver las culturas del norte. ¿Ya? En las precolombinas del norte. Ellos dominaron mucho. Ellos dominaron toda esa zona. Si bien se dice que no llegaron más al sur porque el pueblo Mapuche se los opuso. Pero dominaron todas estas zonas de América. Todo lo que rodeaba la cordillera de los Andes. ¿Ya? Entonces, ellos legaron mucho lo que es su arquitectura, su lengua, su idioma. Por eso hay palabras que ellos hablan en quecho. Utilizamos hoy día palabras como cancha, poncho. Ay, no me acuerdo de las palabras, pero había muchas palabras. Me acuerdo del poncho. Sí. ¿Ya? Su sistema agrícola, que es muy importante. Ya, porque ellos, como dice la colomba, ellos cultivaban en un sistema de terrazas. Colomba, ¿te acuerdas cómo era el de la película? ¿Cómo ellos cultivaban en la película? ¿O no? O alguien que... Es que ellos bajaban y tenían como en un lado la llama en una jaula, pero la jaula era como circular de palito así. Ya. ¿Y cómo era eso? Con alambre. ¿Y sus cultivos? Y los cultivos eran como lo que nos mostró en la era de... O sea, ¿cómo se llama esto? ¿Era de bronce? No me acuerdo cómo era. Ah. El nombre yo, pero eran como tres líneas así tiradas. Eran, sí, un cultivo normal, como tres líneas que vemos con los dibujitos así. ¿Pero dónde se utilizaban ese cultivo? ¿En zonas planas o en cerro? En cerro. En cerro, ¿ya? Que se llama el sistema de terraza. Que lo vamos a ver más adelante un poquito igual, pero se caracterizó por eso los incas, ¿ya? Aquí vemos algunas fotos del territorio inca. Como les dije, ellos, de alguna forma, habitaron más que todo lo que es la cordillera de los Andes. Principalmente lo del altiplano, algunos valles, las sierras, que son como... Cuando uno habla de las sierras, habla de una cordillera montañosa que tiene forma de sierra. Así. Ahora, 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 ya. Ya, el altiplano, que son las planas de altura, ¿ya? Las partes de las selvas del Perú y de Bolivia, y un poquito de Brasil ahí, y las costas, ¿ya? Pero principalmente habitaron estas zonas, ¿ya? Que serían muy zonas muy montañosas que es la cordillera de los Andes. ¿Ya? ¿Alguien ha visto esta foto? ¿Alguna vez? ¿Alguien le suena? ¿Cómo se llamará esta zona? ¿Qué sería con el de la película, no, Colombo? Me iba a decir Machu Picchu, no sé por qué. Exactamente, bien, es Machu Picchu, ¿ya? Ah, yo pensé que no era Machu Picchu. Pero es Machu Picchu, está bien, ¿ya? Machu Picchu es una ciudad que está a mucha altura, ya, prácticamente, si nosotros decimos, ¿dónde viene? En la punta del cerro, ¿ya? Prácticamente, en la punta de la montaña. ¿Ya? Entonces, ellos a lo largo, como también de alguna forma, vivieron en estas zonas, principalmente en montañas, pero también habitaron la costa, muchas selvas, tenían muchos climas, ¿ya? Eso es muy importante saber que la cultura inca, de alguna forma, está en muchas partes, sobre todo en lo que es el norte de Chile, Perú, ¿ya? Y de hecho, ahí vamos a ver las formas de vestir que vemos en la zona norte, en algunos pueblos originarios, tienen mucho que ver con el legado de los incas, ¿ya? Sobre todo, no sé si han visto esos gorritos que utilizan de lana, no sé si salen de lana con polen, que son costumbres, o cuando ustedes bailan en, en, cuando bailaban en 18 de septiembre, y les tocaba zonas norte, que siempre tenían vestimenta muy diferente a la otra zona, y esos son derivados de los incas, son legados de los incas, ¿ya? A ver, ellos tenían, como todas las, de alguna forma, civilizaciones que tenían un origen mitológico, ¿ya? Ellos tenían el dios principal que era Inti, ¿ya? Y que ellos, Inti envió a sus hijos, de alguna forma, con muchas religiones, envió a ayudar a los incas a formar su ciudad, ¿ya? Y ellos, supuestamente, la ciudad principal de ellos era el Cusco, ¿ya? Ellos también tienen la idea del diluvio, ¿ya? Con muchas religiones, aquí mencionamos la idea del diluvio, que estaban muchas religiones, ellos también tienen la idea del diluvio, y que después del diluvio, ellos subieron a los lugares más altos, ¿ya? Para habitarlo, porque, claro, estaba llegando el agua, entonces tuvieron que llegar a los lugares más altos, y ahí crearon el Cusco, ya que podríamos decir que es una ciudad donde, en la principal ciudad de los incas, donde vivía él, de la película, ¿ya? Entonces, a ver, el Cusco fue, podríamos decir que, una de las ciudades principales, la que le da el origen al Tahuantinsuyo, ¿ya? Fue fundada aproximadamente en el año 1200 después de Cristo, ¿ya? No es tan vieja como pensaríamos, ¿ya? Entonces, es muy importante tener que se encuentre. Y aquí vemos algunas fotografías de cómo serían su arquitectura, ¿ya? Y si nos damos cuenta, su arquitectura tiene, aquí vemos piedra, y aquí vemos como algo construido encima de ellos, ¿ya? Y esto es porque cuando llegaron los españoles, no derribaron mucha, no derribaron la arquitectura que tenían los incas, sino que empezaron a construir encima de su arquitectura. Entonces, aquí vemos un poquito del legado de los incas y después de las construcciones españolas, ¿ya? Entonces, es muy importante eso, ¿ya? Igual, es muy importante también tener en cuenta cómo ellos construían, ¿ya? Y tiene que ver mucho con el clima, con cómo ellos se adaptaban al clima, ¿ya? ¿Cómo se organizaban, ya? Ellos tenían su capital, que era en el Cusco, y dividían los territorios, ¿ya? Entonces, hacia el norte del Cusco, se encontraba el Antinsuyo, que era la zona más elevada, ¿ya? Hacia el sur, se encontraba el Coyasuyo, donde está Chile, ¿se dan cuenta ya? Hacia la costa, es decir, hacia el oeste, se encontraba el Constinsuyo, ¿ya? Entonces, ellos dividieron al imperio en los que se llamaban Suyos. Entonces, del Cusco, en la capital, y se dividieron los Suyos. Norte un Suyo, el sur otro Suyo, este Suyo, y el otro otro Suyo, ¿ya? Entonces, sí se dividieron, ¿ya? Era la idea, de alguna forma, administrar mejor el imperio, porque si se dan cuenta, era un lugar muy grande, ¿ya? Entonces, estaba el Coyasuyo, el Antinsuyo, que eran las zonas más elevadas, ¿ya? Y aquí están las zonas de la costa, ¿ya? Muy importante el inderezo. Entonces, entre todo eso, formaban el Imperio Inca, ¿ya? Y era una forma más fácil de administrar, porque, claro, imagínense, todo lo administra el Cusco, se va a desorganizar, se lo puede revelar a alguien, entonces, ellos dividían siempre para administrar mejor. Como todo lo que pasa en todos los países, también en la actualidad, Chile se divide en regiones, para administrarlo mejor. Estos se dividen en los Suyos. ¿Ya? Si se dan cuenta, se llaman Suyos, todos terminan en Suyos. Antinsuyo, Koyasuyo, Konstinsuyo, Chinkanchinsuyo, ¿ya? Entonces, todos terminan en Suyos. Era la forma de dividir el imperio. ¿Ya? Y ellos también se organizaban en comunidades, que eran los Ayú, que eran como, podríamos decir, tenían muchos Ayú, podríamos decir que eran pequeños pueblos, comunidades. ¿Ya? Entonces, cada Ayú tenía su líder. ¿Ya? Entonces, estaba el imperio, estaban los suyos, y dentro de los suyos estaban los Ayú. ¿Ya? ¿Cuál era la idea de los Ayú? Los Ayú eran la idea para producir y redistribuir lo que sacaban de la tierra. ¿Ya? La papa, sobre todo. ¿Ya? Y es súper importante esto, entender cómo se basaba el imperio Inca. Como ellos tenían la base y los Ayú, como estos pueblitos pequeños, ellos se basaban en esto, que dice, la reciprocidad y la redistribución. ¿Ya? Ellos tenían otra forma de pensar la subsistencia. ¿Ya? Entonces, ellos dividían la tierra en una tierra colectiva, la del Inti, que era prácticamente la sagrada, y la del Inca. Y esas tierras eran las que trabajaban. ¿Ya? Y quiero ver cómo funcionaba esto. La reciprocidad y la redistribución. ¿Ya? Porque ellos tenían una idea de comunidad muy diferente. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día, si uno produce, o uno trabaja, gana plata y con eso compra lo que quiere y lo que necesita. Ellos no. Ellos tenían la idea de trabajar y ellos les entregaban todo su trabajo al Curaca, que era el líder de los suyos. El Curaca le daba después los recursos al Inca igual que había una parte que era para el Curaca y el otro para el Inca. Es decir, ellos tenían tres tierras, ellos trabajaban, una para ellos, una para el Curaca y el otro para el Inca. Daban su recurso a Dios, se los entregaban y después toda la gente le entregaban, por ejemplo, su trabajo, ya, la colomba produce zanahorias, el giordano manzanas y el cristofe produce sandías o papa. Todos se le entregan una parte al Inca, otra parte al Curaca y una parte se la queden ellos. ¿Qué va a ocurrir? Después, el Inca va a recibir todo de su imperio y el Inca lo va a ir distribuyendo a lo largo de su imperio. Entonces, por ejemplo, si la colomba no tenía papas porque se lo produce otro, el Inca le va a mandar papas. Y también lo mismo con el Curaca. Si la colomba no tenía papas, el Curaca le va a mandar papas. Entonces, al final, ellos entregaban una parte de su trabajo pero a cambio les llegaba otra. Entonces, ellos redistribuían lo que les llegaba. Por ejemplo, uno se especializaba en una cosa. O en una zona había donde eran muchas papas. Entonces, en otras zonas se producía oro. Entonces, oro o se producían cosas con oro o herramientas. Entonces, claro, yo le entregaba una parte al Inca que era con una parte yo para comer, para producir. Entonces, se la pasaba al Curaca que era como una especie de alcalde y él la distribuía. Así, de alguna forma alcanzaban toda una igualdad de recursos. ¿Era como un trueque o no? Podríamos decir que sí, era como un trueque pero más que un trueque era una redistribución porque tú no sabías tú no lo cambiabas por algo en específico porque un trueque yo le cambio por ejemplo una sandía por una zanahoria. ¿Cierto? Ese es un trueque pero acá la diferencia del trueque es que tú le pasas la sandía al Curaca y el Curaca te envía otra cosa cosas que va a necesitar entonces y no te va a entregar solo una cosa te va a entregar muchas cosas por ejemplo si yo entrego una sandía él me va a entregar papas abrigos que otra persona le entregó por ejemplo abrigos para que el Curaca le repartiera. Entonces como que todos me entreguen algo a mí hagamos que hacen una convivencia. Entonces la colomba trae los chipos están las papitas fritas el Cristo te trae la ramita el Joaquín la bebida y en vez de cada uno quedarse con su bebida la colomba con el chipop me lo entregan a mí y yo se los distribuyo a todos ustedes ¿ya? para que así la colomba tenga bebida tenga chipop tenga ramita tenga papita frita ¿ya? tenga tos ¿se entiende más o menos cómo iba funcionando el sistema? ¿sí? ¿no? ¿más o menos? ¿sí? ya guau le puedo escribir en un chat ¿ya? entonces claro ellos de alguna forma sí aseguran tener siempre los recursos ¿ya? pero ellos también tenían una organización social ¿ya? donde como todas las civilizaciones tienen pirámides sociales donde el principal era el Inca que supuestamente era como el representante de Dios en la Tierra ¿ya? el que sería el emperador el que se transforma en llama según la venida ¿ya? después estaba la nobleza ¿ya? la nobleza estaba el hijo del Inca ¿ya? que después iba a transformarse en el Inca ¿ya? y después venían los panacas que eran las familias del Inca o los los familiares del Inca después estaban los otros la nobleza que descendía de los panacas que eran familiares directos del Inca ¿ya? y después venía lo que era el pueblo ¿ya? el pueblo en general la sociedad después venían finalmente venían los Yanaconas que eran los pueblos originarios que eran de alguna forma dominados por los Incas muchos de ellos eran prisioneros como dice ahí abajo los Incas se expandían y tomaban prisioneros eran los Yanaconas y ahí que van a a tener influencia después de lo que eran cuando llegan los españoles que van a ayudar a los españoles porque claro ellos eran dominados por el pueblo Inca ¿ya? a ver entonces ellos como tenían tenían que controlar el territorio el Inca tenía que controlar el territorio entonces tenía que buscar formas para controlar todo el territorio entonces como yo les dije ellos tenían los suyos y cada suyo tenía comunidades que eran las llamadas Ayyú ¿ya? y el Kuraka el que vino acá era el líder de la Ayyú podríamos decir que era como una especie de alcalde el que dirigía la Ayyú ¿ya? entonces ellos tenían dos sistemas de trabajo la Minka que era el trabajo para ellos para producir y la Minka que era el trabajo para el Estado es decir era lo que se le entregaba al al Inca ¿ya? era como el ejemplo de la convivencia ustedes saben que los chipops que me pasaban todo ese trabajo que hicieron para sacar los chipops para sacar las ramitas las papas fritas la bebida si me lo tragan a mí eso era de la mitad entonces es importante saber eso y ahí yo lo distribuía el Inca lo distribuye y ahí ve cómo lo distribuye mejor ¿ya? por ejemplo si hay una zona donde es muy seca se mandan productos donde de de alimento donde es que se producen en zonas más aries que usan más más que ser más cultivables ahí está la palabra sonida la palabra ¿ya? entonces así había una forma de mantener a todo el imperio bien ¿ya? porque claro no es lo mismo cultivar en el desierto que cultivar en en las zonas de montañas donde cae agua en el desierto no hay agua ¿ya? ¿ya? ¿y cómo se comunicaban ellos? eran por una red de caminos ¿ya? ellos tenían los caminos del Inca ¿ya? o el que se conoce como el camino del Inca que miren si se dan cuenta llega hasta Santiago ¿ya? era una red de caminos que comunicaba a todos esos caminos llegando de alguna forma al Cusco ¿ya? si se dan cuenta parten del Cusco y van pasando por todas las zonas por el Antisuyo el Coyesuyo ¿ya? y de alguna forma así se organizaban y ellos se mandaban mensajes ¿ya? y había una persona corriendo que era el Chaski que iba corriendo por todos esos caminos y iba entregando los mensajes no sé si saldrá en la película o alguien así pero acá lo vemos en esta imagen el que sería el Chaski ¿ya? que él pasaba con los Kibus que era la forma de comunicación que tenían ellos que eran sistemas de cuerda ah no en la película no había un Chaski pero lo que mandaban los mensajes eran como los niñitos que corrían para allá para acá para allá para allá ellos serían los Chaski podríamos ser esos niñitos que estaban corriendo para allá para allá corriendo de hasta donde estaba el emperador hasta la casa del donde vivía antiguamente el emperador ya esos serían los Chaski esos niñitos que estaban corriendo serían los que van no sé si en la película salen que tenían estas cosas ¿no? no van corriendo así como como personas normales van corriendo como personas normales pero claro los Kibus eran como la forma de mensajes que tenían entonces ya esos niños que aparecen la película que entregaron los mensajes eran los Chaski ya entonces ellos iban por los caminos claro de la casa de la emperadora donde vivía el emperador quizá no era mucho pero hay algunos caminos que se irán bastante imagínense llegar del Cusco hasta Santiago ¿ya? ya a ver entonces ay no está el sistema una cosa importante recalcar es y antes para terminar son los sistemas de cultivo que está aquí ¿ya? a ver los incas como vemos en su geografía ellos no tenían ¿cómo se llama? lugares muy planos para cultivar ellos vivían en los en los cerros muchos entonces si nos damos cuenta no se puede cultivar mucho en los cerros entonces ellos crearon un sistema de terrazas ¿ya? que ellos cultivaban en los cerros entonces el agua que llegaba desde arriba iba cayendo ¿ya? no sé si alguien ha visto cultivo en cerros acá en Santiago o sea en Chile ¿ya? que se cultivan en las laderas de los cerros entonces ese sistema de terrazas decía que el agua fuera bajando y se y podían cultivar en la montaña que era muy importante para ellos porque ellos viven en las montañas ¿ya? y viven en mucha altura entonces ese sistema de terrazas les permitía aprovechar las zonas si se dan cuenta cada civilización que hemos visto ha tenido sistemas de cultivos diferentes ¿ya? por ejemplo los mayas tenían esta idea de cortar los árboles quemarlos y cultivar porque ellos no tenían zonas de cultivo porque era prácticamente una selva los aztecas como ellos tenían pantanos prácticamente ellos cultivaban en las chinampas que eran estos cerros o tierras o pequeñas islas que hacían en el lago y cultivaban como los incas vivían en montañas ellos cultivaban en terrazas en las laderas de los cerros que aquí se ve un poquito en estas fotos ¿ya? que van recayendo es como una escalera que están en los cerros y ahí cultivan entonces ellos van cultivando en estas zonas ¿ya? lo importante de de lo que hemos visto y